Minutos de amor con JJ Hemos iniciado una nueva jornada y la naturaleza nos invita a darle gracias y alabar al Señor por lo grande que es con nosotros y en motivo de alegría abrir nuestros ojos y contemplar su amor en cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos en este día dirijamos una oración a aquellos que sufren, dirijamos una oración por nuestra iglesia dirijamos una oración en aquellos lugares donde hay guerra queridos hermanos la invitación en este día es a dejarnos sorprender y a resucitar a salir del sepulcro y a dar gloria a Dios y a decir al mundo cuanto Dios nos ama gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén